Tomé el vacilo nazi, pero no me infecto. Esta frase la dijo Kari Schmidt, el personaje del video de hoy. Kari Schmidt fue un teórico muy importante durante el siglo XX. Él era alemán. Recordemos que en el siglo XX ocurrieron grandes acontecimientos en el mundo y especialmente en Alemania, como las dos guerras mundiales, la crisis económica del XXIX, el bolchevismo en Rusia y el nacionalsocialismo, el fascismo en Italia y en Alemania. La defensa de la constitución es una obra escrita en 1929, después de la promulgación de la constitución de Weimar en Alemania y antes de la ascensión de los nazis al poder. La constitución de Weimar es considerada una constitución democrática porque contempla un catálogo de derechos fundamentales y consagra la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, con todo y eso, los nazis van a utilizar el artículo 48 que contempla el estado de excepción para suspender los derechos y garantías fundamentales cuando asignan al poder. La defensa de la constitución, como ustedes pueden escuchar, es un título muy sugerente, porque el mero hecho de decir defensa ya como que está hablando de quién, cómo. Entonces, Carl Smith en este texto lo que quiere presentar es una propuesta de quién va a ser el encargado de defender la constitución. Y el encargado de defender la constitución de Weimar para Carl Smith debe ser el presidente del Reich, no debe ser un tribunal. Otros autores habían propuesto que fuera un tribunal. Específicamente, Hans Kelsen y Alfred Friedman habían propuesto que existiera un tribunal que ante normas o leyes inconstitucionales tuviera la potestad de declararlas nulas. Carl Smith va a hacer una crítica contra esa postura principalmente porque esos autores están pensando en los Estados Unidos, que es un estado que se rige, digamos, bajo un régimen de estado judicial, no bajo un estado parlamentario como el alemán. Y fuera de eso, estos jueces de los Estados Unidos tienen muchas más potestades que las que tendrían en el sistema alemán. La Corte Suprema de los Estados Unidos no solo aplica las normas, sino que aplica principios generales del derecho y también criterios. Muchas veces que no hacen parte de las normas y que ellos llaman caprichosamente como si fueran normas. Carl Smith es muy formalista, es algo así como un opositor, así lo llama Andrés Rosler, de la doctrina Chabela Vargas. No nací aquí, pero como dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Entraria la postura de Chabela Vargas, según la cual los jueces pueden hacer lo que les da la chingada gana, para Carl Smith los jueces están sometidos al imperio de la ley, tienen que aplicar lo que diga la ley. Es una condición sin la cual el juez no sería independiente. La crítica que hace Carl Smith a los que pretenden que la constitución sea defendida por un tribunal, es que este tribunal va a tener que tomar decisiones políticas. Por ejemplo, la constitución puede establecer que el gobierno no puede suprimir academias de teología. Y el parlamento puede sacar una norma que diga que se van a suprimir las facultades de teología. La pregunta es, ¿una facultad de teología es lo mismo que una academia de teología? La constitución no define que es una academia de teología, tampoco define que es una facultad de teología. Será el juez, autónomamente, sin recurrir a las normas, el que va a determinar, el que va a decidir cuál es el significado de una academia de teología y a partir de ahí declararía la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta ley. Entonces, noten pues que ahí se politizaría, tomaría una decisión ahí sin base a la ley, dejaría de ser independiente y se convertiría en un agente político más. El mejor candidato para defender la constitución va a ser el presidente del Rai. Y va a ser el presidente del Rai porque goza de una legitimidad democrática de la que no goza la justicia. Y fuera de eso, está en el centro del sistema de la constitución de Weimar. Además, es consagrado directamente por la constitución como su defensor. Entonces, para Carl Smith, la mejor propuesta en un estado parlamentario es que el presidente sea la defensa de la constitución. Él no está pensando en regímenes presidencialistas como Venezuela. No tengo trono, mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Chávez. En todo caso, la historia le dio la razón a Hans Kelsen con su jurisdicción constitucional, con su tribunal constitucional, porque la mayoría de países consagran tribunales que son los encargados de defender la constitución, no los presidentes.